¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi cara? Habla por si el mundo Mi amigo también fue, pero Conmigo se quedó ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde fue mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Quién la vida ahora está? ¿Dónde fue mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Quién la vida ahora está? ¿Quién la vida ahora está? Gracias por ver el video Gracias por ver el video